La capital del país, Washington D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, don Vicente, espero que ya haya salido de su crisis de identidad. La que ahorita no sabe ni quién es, ni cómo se llama, y quiere esconder la cabeza como las avestruces, es Hillary Clinton, quien se ha confirmado, sí violó protocolo de seguridad al filtrar mensajes electrónicos del Departamento de Estado a su servidor personal. ¿Qué significa esta confirmación por parte de las autoridades, don Jesús? Bueno, significa lo que ya se había venido diciendo, que la señora Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, hacía lo que ella consideraba correcto, sin seguir las reglas de seguridad establecidas, sobre todo por la comunicación con información sensible. Y bueno, pues es lo que hace este inspector general, que es una especie de auditor, al enviar este reporte al Congreso, señalando que nunca buscó, pues, la asesoría legal que se tiene en el Departamento de Estado, y que junto con algunos de los integrantes de su equipo, asesores más cercanos, pues, se arregló para utilizar este servidor con asuntos personales, sabiendo que, pues, lo del Departamento de Estado son asuntos de seguridad nacional, hizo sus arreglos, como dice el informe, y bueno, esto sin duda, pues, beneficia a la campaña presidencial y a los republicanos, en general, en vísperas de la elección que habrá el martes 8 de noviembre. Y sin duda, la sombra de este escándalo no va a dejar tranquila a Hillary Clinton, aunque déjame decirte, creo que a la hora de los comicios, como lo hemos platicado en otras ocasiones, a los votantes estadounidenses en una elección general, los temas de política exterior muy, muy difícilmente los hacen definir su voto, con la excepción de lo que ocurrió por los ataques terroristas, que fue una excepción en 2001, pero no son, sinceramente, temas sensibles para definir el voto, se utiliza más bien como herramienta de escándalo para criticarse, y lo va a hacer, y ya lo está haciendo Donald Trump. A los estadounidenses, al lado de votar, lo que les interesa más es saber quién les garantiza un futuro o una estabilidad económica. Y sin pecar de exagerados, ¿no podríamos también criticar la soberbia de Hillary Clinton, quien fue cuestionada acerca de esto y dijo, Es más de lo mismo, yo no hice nada mal, o sea, sigue ella aferrada que no hizo nada mal, cuando ya todo mundo sabe que petardeó, que incluso dicen en el Departamento de Estado que si hubiera pedido permiso se lo hubieran negado. ¿No habla mal de la integridad de Hillary Clinton de seguir negando lo que no puede negar? Pues vive en un estado de negación por ese asunto, además, digo, lo de soberbia, pues la señora Hillary siempre ha sido catalogada como una persona soberbia, de ahí que, pues, sobre todo los jóvenes no la respalden y muchas mujeres no la acepten, siempre rechaza cualquier crítica que se le hace, más ahora que es candidata presidencial. Está claro que... ¿Precandidata todavía, señor? Eh, bueno, yo te lo puedo asegurar que va a ser la candidata presidencial del partido. ¿No da este escándalo para encender los focos rojos en el partido demócrata? No, no, te insisto, es un tema de criticarla, de generar controversia. Yo te reitero, Vicente, y puedes analizar las pasadas elecciones, con excepción de lo que ocurrió en 2001, los estadounidenses nunca definen su voto por la política exterior, y este es un tema de política exterior. A los estadounidenses, a la hora de votar, les interesa qué candidato les garantiza un futuro económico, una estabilidad económica, programas sociales y una seguridad laboral que pueda ayudarlos a avanzar. Los estadounidenses siempre votan por los intereses de su bolsillo, pero va a generar controversia durante el resto de las elecciones. Sin duda, pues, tanto el partido demócrata como ella misma y la gente de su campaña van a tratar de desdeñar el informe que se presentó al Congreso, entregado por el propio Departamento de Estado. Pero está claro que por su manera de ser, no buscó asesoría, asumiendo que ella era la última palabra en el Departamento de Estado. Don Jesús, ¿esto no la llevará al banquillo de los acusados a Hillary Clinton en algún proceso judicial que hay precisamente para investigar esta situación? No, no, digo, ya hay seguramente legisladores escandalosos del Partido Republicano, como controlan los comités que quisieran hacerle un juicio político, pero no, está muy lejos. Recuerda que ya se le llamó a testificar, ya fue llamada a testificar al Congreso Federal y salió avante. O sea, no quiere decir que no haya cometido alguna indiscreción, porque no se está hablando de violar leyes en el reporte. Eso es muy, muy, muy interesante, muy definitivo para llegar a una conclusión. Lo que dice, y que es el juicio final, es que no buscó la asesoría legal que hay en el Departamento de Estado para manejar esos temas sensibles en los servidores de su computadora para correos personales. Pero no violó ninguna ley. Don Jesús, antes de que se vaya, le quiero pedir su punto de vista. Ya ve que el gobierno de México ha hablado de un viraje para hacerle frente a las mamarrachadas que a veces hace y dice Donald Trump contra los mexicanos, ya que estamos hablando de precandidatos y los que podrían enfrentarse en las elecciones generales. Luego de estas manifestaciones que se tornaron violentas en Nuevo México, Trump llama matones con bandera mexicana a los responsables de esas manifestaciones a las afueras de un mitin de campaña de él. Yo preguntaba a la gente para iniciar el programa, ¿cómo se debe responder a esta nueva agresión o lo tiramos nuevamente a loco? El gobierno mexicano no tiene por qué responder. Entonces, ¿cuándo va a responder? Pero es que, ¿qué va a responder, Vicente? Es que eso es lo que yo no he entendido. Si el gobierno mexicano interviene en un asunto electoral de Estados Unidos, después no tendría autoridad moral para rechazar intervención de Estados Unidos en procesos electorales en México. Y eso no le afecta al gobierno, nos afecta a los mexicanos. Eso fue lo que dijo el embajador Carlos Manuel Sada Solana cuando lo entrevistamos, que iba a haber una respuesta más dura del gobierno mexicano ante estas tonterías de Donald Trump. Es que así tiene que ser, Vicente. Yo no sé por qué mucha gente sigue pensando que el gobierno mexicano tiene que venir a Estados Unidos. Te voy a decir una cosa que a lo mejor no le gusta al auditorio mexicano, pero es cierto. ¿Con qué autoridad moral Peña Nieto o a su gobierno puede criticar a alguien cuando en México no acepta una sola crítica? Si los mexicanos, en México, aclaro, no le hacen caso a Peña Nieto, menos los estadounidenses. O sea, los que van a votar por Donald Trump son blancos. Es gente que vive en estados donde ni siquiera les interesa ni saben que es México. Tiene una definición muy clara de lo que ellos quieren. Y el éxito de Donald Trump para denostar a los inmigrantes, sean de donde sean, es precisamente esa aberración que le tiene a los extranjeros. Y todo este tipo de personas que van a votar por él, los blancos, insisto, siempre han sido racistas. No los va a hacer cambiar de opinión, menos un presidente como Enrique Peña Nieto, que no saben ni quién es. Ahora, lo que ocurrió en este último mitin de Donald Trump, pues no necesita ni siquiera defenderlo el gobierno mexicano o criticarlo. Solito se está poniendo la soga al cuello con lo que dijo de la gobernadora del Estado de Nuevo México y que es de su partido. Es muy fácil pensar que no va a poder ganar el voto hispano. Y Nuevo México, a la hora de votar, se define por el voto de los hispanos. Digo, perdón otra vez por el tema de tu crisis de identidad, por los hispanos, son votantes hispanos. Y recuerda que la presidencia de los Estados Unidos no se gana por voto popular. Son 535 votos del colegio electoral que están repartidos en los 50 estados de la Unión Americana. Y el que obtiene la mayoría, gana la Casa Blanca. Y si no recuerden el caso de Al Gore contra George W. Bush, que ya sabemos el desenlace, ¿no? Y por eso te digo, no hace falta. O sea, ¿y el gobierno mexicano qué va a hacer? Si a Peña Nieto no le hacen caso en México, te insisto, los blancos que votan por Donald Trump ni siquiera saben dónde queda la frontera con México. Oiga, don Jesús, y para cerrar, ¿ya se enteró de la mansioncita que se van a rentar los Obama en su ciudad, allá en Washington D.C., cuando dejen la presidencia, cuando dejen la Casa Blanca? Hay con nuevas habitaciones, pero yo tampoco le veo. ¿Cuál es la controversia ahí? Pues que, señor, ¿da para tanto ser presidente? Pues aquí se le fiscaliza sus ingresos. Aquí presentan un reporte de ingresos anuales, pago de sus impuestos. Y no se te olvide, Vicente, que con el salario que percibe como presidente, fácil puede rentar una casa de esas. Y otra, en el último reporte de sus ingresos, con las regalías de sus libros, le da para eso y más. Bueno, está bien. En el país en donde también hay muchos pobres, el expresidente, cuando sea expresidente Barack Obama, va a vivir en una casa que se vendió en 2014, en mayo 12. en más de 5 millones de dólares. Y, bueno, ya después le doy todos los detalles. Pero no se te olvide que sigue siendo Estados Unidos el emblema del capitalismo. Ah, eso que ni qué. Entonces, pues muchos lo ven como un ejemplo a seguir. No hay que medir una perspectiva de una sociedad económica que precisamente en estos momentos está endosando a un multimillonario que no tiene cerebro como candidato a la presidencia, menos les va a alarmar que alguien que ya fue presidente, que surgió de una familia pobre, que ha hecho muchas cosas por la sociedad y más en el estado de Illinois, ¿Perdón? Pueda... No, 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 no sé. Perdón, perdón, don Jesús. Ahí sí creo que se nos fue la mano. No hizo muchas cosas por el estado de Illinois, Barack Obama. Y si estoy equivocado, que alguien me corrija, por favor. Es más, son más los santitos que se le han colgado que lo que verdaderamente hizo. Pero bueno. Es político, Vicente, pero por eso te insisto. O sea, mide las cosas en el contexto que tienen que ser medidas. Si eso llama la atención a alguien que va a rentar una casa, entonces sería ilógico que una gran parte de la sociedad estadounidense esté apoyando a un multimillonario que vive en mansiones enormes y que les dice yo puedo hacerte millonario, a mí no me interesa más que hacer dinero. Si en México hubo escándalo por una casa blanca, que no haya escándalo en Estados Unidos por la casa cafecita con ladrillos que se va a rentar Barack Obama. No puedes medir el contexto económico de México con el de Estados Unidos. Compararlo es un gravísimo error. Las políticas, las estadísticas, la situación económica, los ingresos y sobre todo la ideología es muy distinta a la de los Estados Unidos. Muy bien. Don Jesús Esquivel, como siempre, le mando un abrazo y gracias por darnos sus opiniones sin censura. Buenos días. Buenos días. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin censura. ¡Gracias! ¡Gracias!